X H E P L La Superestación Desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473 Zona Centro Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México X H E P L ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, son las 7 de la mañana En este momento en el centro de Cuauhtémoc se siente más frío Pero los termómetros marcan 1 grado centígrado sobre 0 Chihuahua está 7, delicias a 7, Hidalgo del Parral a 5 grados Una mañana que pues se siente más fría de lo que está Bueno, las repercusiones Dice el presidente de los Estados Unidos Mexicanos Felipe Calderón Jamás negocié ni pacté con criminales Dice Calderón El veredicto contra Genaro García Luna No demerita la lucha de miles de policías contra la delincuencia Continúa afirmando Se defiende Felipe Calderón ante los señalamientos de que él es el que debería estar antes que García Luna Allá en los tribunales de Nueva York De que él sabía perfectamente al igual que Vicente Fox De que era lo que estaba haciendo su muchachito Previo a ser primero detenido y luego condenado probablemente a cadena perpetua Se analiza esto allá en el tribunal de Nueva York en los Estados Unidos Raúl García, buenos días Aníbal, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Oiga, pues qué tremendo accidente Platicábamos ayer allá en la ciudad de Chihuahua Una camioneta roja impacta un carro compacto en color blanco Este carro era conducido por el joven Rolando Tena Piñón de 17 años Tristemente desde ayer por la tarde se estaba dando cuenta Que perdió la vida en el hospital Donde fue llevado para recibir atención médica Él viajaba con su novia Se dice ahora que está estable, consciente Afortunadamente en esta tragedia Pero también se menciona que la señora que conducía la pica roja de 45 años También pierde la vida Sin embargo no lo tengo así plenamente confirmado Se maneja esa información en la primera nota Donde hablan del joven fallecido Y es que se dice que la señora de 45 años Tuvo un infarto y perdió el control de la camioneta Y sobrevino ese trágico accidente Confirma la balacera en Urique Ayer tres sicarios muertos, dos policías desionados Fueron trasladados en helicóptero para recibir atención médica Se dice que están estables Oiga, escuche esto Ayer un juez federal en México emitió y confirmó la orden de aprehensión Contra Ovidio Guzmán Sí, por delitos cometidos en México Bueno, este juez que no sabe que ya fue detenido Desde el 5 de enero Pero bueno, se emitió la orden de aprehensión Que no existía acá en México Hoy inicia la cuaresma Hoy es miércoles de ceniza Que hay 2.401 computadoras del Banco del Bienestar Guardadas en un almacén Dice la Auditoría Superior de la Federación El Banco del Bienestar carece Carece, dice la auditoría De un plan para la entrega de las computadoras a sus empleados Señalamientos, le digo, de la Auditoría Superior de la Federación Un órgano interno desconcentrado Cuya función es auditar al gobierno A veces lo que dice del gobierno no le agrada al gobierno Y bueno, pues ahora es el caso Siete de la mañana, cuatro minutos Brenda Chacón, buenos días Aníbal Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días Audiencia amable, ¿qué tal? Buenos días Entre otras cosas, hoy le habremos de informar Que lo que viene en las condiciones del clima Hoy tendremos cielo mayormente despejado Tendremos ambiente seco La séptima tormenta invernal de la temporada Bueno, pues habrá de mantener vientos fuertes Con velocidades entre 45 y 50 kilómetros por hora Rachas que pueden llegar a alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora Se esperan tolvaneras Y bueno, pues hay un alertamiento por riesgo de daños materiales Las temperaturas frescas habrán de mantenerse Con valores máximos rondando los 15 grados centígrados en esta zona Y bueno, la temperatura mínima rondando los 0 grados Oiga, una conductora perdió el control de su vehículo Se impactó contra una barda y un tractor En el corredor comercial Los hechos ocurrieron La tarde de ayer Dejar el celular Entre los sacrificios de la cuaresma Y es que hoy arranca precisamente La cuaresma Durante 40 días Los católicos podrán O habrán de poner a prueba Su voluntad y la capacidad de rechazar la tentación de estar con el celular Oiga, en torno al asesinato de un chofer de transporte de carga Procedente de Cuauhtémoc En la carretera que conduce de Zacatecas a Aguascalientes Tanto el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua como Index Bueno, pues lamentaron el suceso Aparte, bueno, pues están urgiendo a las autoridades federales A generar condiciones de seguridad En los diferentes tramos carreteros Y acá en Cuauhtémoc Bueno, pues hay otro hombre reportado desaparecido Se trata de Gregorio Alejandro Paredes Rascón Tiene 20 años de edad De quien no se sabe nada acerca de él Desde el pasado 16 de febrero Del 20, 19, 20 de febrero a la fecha La Auditoría Superior de la Federación Ha estado emitiendo muchas declaraciones Mire estas dos La Auditoría Superior de la Federación Detectó depósitos duplicados a muertos Y pagos por marcha en los programas sociales de AMLO Sembrando vida, pensiones a adultos mayores A personas con discapacidad y producción para el bienestar Fueron algunos de los entes que fueron auditados Por la Auditoría Superior de la Federación Y que presentaron inconsistencias Ese es uno Luego este otro La Auditoría Superior de la Federación Encuentra irregularidades por 37.6 millones de pesos En la construcción de el AIFA El Presidente de la República Ha dicho El hecho de que encuentren irregularidades No quiere decir que haya fraude Que se hayan robado el dinero Simplemente que la entidad auditada Tiene que aclarar Donde está ese dinero Bueno Pues a darle que es mole de olla A aclarar 7 de la mañana 7 minutos Manuel Salcedo Buenos días Buenos días Aníbal Buenos días compañeros Amigos del Auditorio Regresó Chihuahua a la Federación Casi un millón de pesos Que no ejerció Para nómina educativa Es lo que afirma La Auditoría Superior de la Federación ¿Por qué se tiene que regresar Dinero destinado Al pago de los maestros? ¿Cuántos maestros quedaron sin pagarse? Y sobre todo Pues ahora ¿Cómo andan los maestros Con lo de pensiones civiles? Con lo de muchas situaciones Pues bueno Es un tema más Que se suma A este debate La Suprema Corte de Justicia De la Nación Le da el amparo A la esposa de García Luna Le descongelan cuentas bancarias Es que la Unidad de Inteligencia Financiera La incluyó en la lista De personas bloqueadas Desde el pasado 9 de diciembre Del 2019 ¿Recuerda usted A una diputada Que fue Pues evidenciada Videograbada Y publicada Recibiendo fajos De dinero Muy cercana Al gobierno De Laida Sanzores Bueno Ayer rompió el silencio Desde que salieron estos videos Y dijo Es una práctica De lo más común Cuando no hay banco Dice Tienes que llevarte El dinero En efectivo Así de ese tamaño Es la desfachatez De algunos De algunos Políticos Mexicanos Bueno Ganaderos de Chihuahua Trabajarán con bonos de carbono Para reducir la contaminación Y es que Mejorar los procesos de pastoreo Les permite ingresar Al mundo De la Dicen Regeneración Del medio ambiente Siete de la mañana Nueve minutos El presidente Joe Biden De repente Que amaneció En Ucrania Allá hizo declaraciones Muy fuertes Al cumplirse Un año De la invasión Rusa A Ucrania Invasión Que decían los rusos Iba a durar Dos Máximo Cuatro semanas Ya llevan un año Y ahora se habla De que Ya no la tienen Tan ganada Los ucranianos Porque China Al parecer Va a ayudar a Rusia Estados Unidos Está haciendo hasta lo imposible Por impedirlo Biden Lanza un grito De guerra Desde Varsovia Ucrania Nunca será Una victoria Para Rusia Vientos de guerra Al otro lado del mundo Las cosas Amenazan Componerse Mucho peor En los deportes El Super Tyson Que tal como esta Muy buenos días Bueno la selección mexicana Sub 17 Obtuvo su boleto Al mundial Tras vencer al salvador Y va al mundial De Perú En una ocasión Ya en ese Un mundial en Perú Obviamente con Carlos Vélez Giovanni Dos Santos Y otros jugadores Se obtuvo el primer título A nivel selecciones En la sub 17 En más del fútbol Este en Europa Irving El Chucky Lozano Fue el jugador Más valioso Es la amenaza constante Del Napoli Tiene un nuevo rol Y bueno se perfila El Napoli Fíjese Para ser favorito A llevarse la orejón El Real Madrid Remontó De manera dramática Y también Obviamente va a ser Siempre favorito Es el más ganador De esta competencia En información Del básquetbol Con mucho éxito Y con gran asistencia En el municipal Se llevaron a cabo Las finales de Primera Fuerza Segunda B Y Segunda A La orejona Así le decían a una amiga Oiga Otra de la Auditoría Superior De la Federación Gasta Delfina Delfina Se refieren a la maestra Delfina Gómez Que es virtual candidata De Morena A la gubernatura Del Estado Del Estado Del Estado De México Bueno Que gastó En su breve paso Por la SEP Más de 13 mil millones De pesos Sin control Durante la administración De Delfina Gómez La SEP Destinó 13 mil 500 millones De pesos Al programa La escuela es nuestra Pero la Auditoría Superior De la Federación No encontró Evidencias De ese dinero En ese programa Sabrá Dios Para donde se habrá ido Ahora la maestra Tendrá que aclarar La maestra No aclara nada Y no pasa nada Pero bueno Ahí está la auditoría Haciendo la denuncia Siete de la mañana Once minutos Muy buenos días ¿Cómo está usted? Está haciendo frío En la calle Se siente El uno El uno sobre cero Que tenemos en este momento De todos modos Échele ganas Levántese Hoy es Miércoles 22 de febrero Acuérdese que febrero Es muy breve Dura apenas 28 días En seis más Se acaba Luego 21 días Y llega la primavera Con los pajaritos Revoloteando Y las mariposas Cantando Al revés Siete de la mañana Doce minutos Muy buenos días Levántese Échele ganas Prenda Chacón Muy buenos días Aníbal ¿Qué tal? Muy buenos días Audiencia amable ¿Qué tal? Buenos días Bienvenidos Doctor Raúl García José Don Aníbal Buenos días Bienvenidos todos Manny Salcedo Hola buenos días Buenos días a todos En los controles del audio El Super Tyson ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos En los del video Sergio Lechuga Buenos días Bienvenidos Que en todo el noticiero De hoy No ha tosido Una sola vez Qué bueno Van 12 minutos Dale chance Ya son 12 Ya son 12 Ayer no pasaba uno Dicen que hay un polvito Dicen que hay un polvito Que nomás a ellos dos les da Bien raro A los únicos que fuman Les da el polvito ¿Qué pasa Brenda? ¿Dónde? ¿De qué están hablando? El otro día Rulo dijo que había polvito Yo no Rulo Yo no tosco Pero andaba crudo Yo no tosco Mírame Siete de la mañana Trece minutos Bueno Novedades Ayer en el noticiero Le mostramos imágenes impresionantes De un choque En la avenida Río de Janeiro Allá en la ciudad de Chihuahua Ayer le informábamos Que los conductores Ambos estaban con vida Efectivamente Pero más tarde Un jovencito de 16 años Diecisiete Diecisiete años Dicen las informaciones Que parece que es el que conducía La camionetita blanca Así es Resulta Muere Su nombre Rolando Tena Piñón De diecisiete años He estado viendo información Él viajaba con su novia De apenas dieciséis Ella se encuentra estable Consciente ya De acuerdo al reporte médico Y bueno Qué lamentable Qué trágico Todo aquello Que pasó el lunes En la tarde Hasta ayer Trascendía todo esto No sé por qué Y la conductora De la pica En color rojo Se menciona Que es una mujer De cuarenta y cinco años Que viajaba Y el reporte médico Ahora se informa Que sufrió Un infarto Y que sobrevino Obviamente El descontrol De la unidad Al momento Que ella Viene en ese trance De Pues imagínese Un infarto Al volante Y que Pues la velocidad Que alcanza Sobre el camellón Y todo aquello Pues es porque Presionó el acelerador Al momento De la crisis Y sobrevino Aquello Del impacto Sobre el coche blanco La volcadura Y luego La camioneta roja Se impacta Se impacta Con un carro compacto En color verde Y en fin Se menciona Que Pero no lo tengo Muy plenamente Compañeros Alcedo Brenda Que la mujer Conductora De la pica roja Haya muerto también No lo tengo claro Pero el joven Rolando Tena Piñón De 17 años Pues murió Horas después Cuando recibía Atención médica En el hospital Ángeles Allá en la ciudad De Chihuahua Y pues mira Nada más En qué momento En qué instante La vida te cambia Diametralmente Y Pasan estas cosas Ayer lo decíamos Que milésimas De segundos Fue para que Ese carro blanco Pasara exactamente Ahí En ese momento Cuando la señora Al conducir Sufre esa crisis De ataque al corazón Como decías Ayer Aníbal Oye A ver No tráeme La caja Súbela atrás Milésimas De segundos Que te hubieses Tardado Del punto En que saliste No pasas Por ahí Pero así es la vida Así es Dicen que el destino No sé Pero mira Qué lamentable accidente Qué trágico Qué aparatoso Manuel Salcedo Ayer algunos medios Hablaban de Una convulsión De una Sí que le dio Una convulsión A la conductora Y que por eso También Pero sí coinciden En eso mismo En la crisis Pierde el control De la velocidad Y es cuando Se impacta Contra el arbotante Que crece Y miren Las imágenes Que tú trasciendes Doctor Pues está El eje De la camioneta Destrozado Completamente Destrozada La camioneta Sí, sí La caja Pues hecha añico Realmente está partida En dos Mira ahí se ve El parte del De la parte baja De la camioneta Donde se destroza Al pegar Con Con este arbotante De concreto Eso eleva Su altura Y le cae de lleno Pues al otro vehículo Estos videos Nos los compartí Ayer por la tarde Un amigo de Chihuahua Ok Al momento de De recoger Los vehículos De la vialidad Y pues se ven Impresionantes Daño Y ahí la La imagen De Sí, sí El chavito Que pierde la vida Ahí está Él iba tranquilito Que será 40 por hora La avenida Río de Janeiro Es una avenida Muy transitada Al norte De la ciudad De Chihuahua Va con su novia Tranquilo Y de repente Se le viene encima Ese vehículo Y con las consecuencias Que ya le estamos platicando Ayer nos preguntaban Si había alguna relación Con la familia Corral Piñón Por unas esquelas Que hizo el grupo La Norteñita Coparmex Cuauhtémoc Y demás Pero no hemos tenido Información Solo sabíamos que Su padre era Socio del hospital Ángeles Tan es así que Bueno pues En esta Publicación Que hicimos El día de ayer Se habla De su padre Rodrigo Tena Cruz Socio y amigo Del hospital Ángeles Y de otras Otras agrupaciones En hospital Ángeles En Coctemoc O hospital Ángeles En Chihuahua Este es un comunicado Que ellos mismos Emiten Donde dice Participamos Con profunda pena En el sensible Fallecimiento De Rolando Tena Piñón Hijo De nuestro Socio Y amigo Licenciado Rodrigo A Tena Cruz Expresamos Nuestra solidaridad De afecto Y toda su apreciable Familia Enviándole Nuestras condolencias Esperando que pronto Encuentren paz Y consuelo Híjole Qué drama Un chavito Apenas Empezando La vida En este momento Son las 7 de la mañana Con 18 minutos Vamos a ir a un corte Pero antes Novedades Aquí Branda Fíjate que Hemos tenido horas Tranquilas Afortunadamente Las pasadas horas Aníbal Quizá Pues de lo más relevante Sea pues un Otra vez el corredor comercial Es que tiene que ver Con que la conductora Pues perdió el control Del vehículo Que manejaba Se impactó Contra una barda Y un tractor Que estaba en exhibición Ahí en el corredor comercial Los hechos ocurrieron La tarde de ayer A la altura del kilómetro 26 Más 600 Se trata de un automóvil De la marca Ford Linea Fusion Modelo 2010 De color gris Con placas Del estado de Chihuahua Esther PD De 48 años de edad Era la conductora Bueno pues ella Iba a toda velocidad Algo sucede Pierde el control Y SAS Va y se estampa En contra Primero de la barda De este establecimiento comercial Que se dedica a eso A la venta De ese tipo de vehículos Tractores Y pues ahí quedó Solamente Y afortunadamente En daños materiales Pero bueno Pues sí Destacar Que el corredor comercial Pues sigue siendo Un punto De muchos accidentes Por no decirle Que todos los días Se presenta por lo menos Un accidente en ese tramo 7 de la mañana 19 minutos Breve corte Volvemos Estamos a 1 Sobre cero Y bueno Pues échele ganas Es miércoles Madison Suites Habitaciones de lujo De una y dos recámaras Con todos los servicios Hacemos de tu visita De placer o negocios Una experiencia confortable Y de provecho Ahora con área de alberca Climatizada Jacuzzi Terraza Y área de descanso Reserva ya Al 625-128-0720 Buen avenida 10 de mayo Atrás de Plaza Rima Madison Suites Otro nivel De hospedaje Surte tu despensa Con los mejores precios En Super Torito Contamos con gran surtido De abarrotes Carne de res Carne de pollo Frutas y verduras De la mejor calidad Visítanos en Rosalío Hernández Número 115 Colonia Emiliano Zapata Y en nuestra sucursal Torito Ciudadela Recuerda Nuestros precios diarios Son las ofertas De los demás Super Torito Mupro Multiclimas Y proyectos Wheeler Le ofrece Mini Split De la marca QA y Gris En todas las capacidades Contamos con instalación Mantenimiento Y refacciones en aires Además Fabricación de canalones Y fachadas americanas Manejamos Todo tipo de hojalatería Mupro Realidad Venezuela Número 985 Local Número 6 En la Plaza Bodegas Búscanos en Face Como Multiclimas Y proyectos Wheeler Teléfono 625-837-2501 En Copiline Centro de Impresión y Copiado Tenemos una gran variedad De servicios para ti Impresiones Engargolados Copias Enmicados Imprime tus pósters Rompecabezas Y tazas personalizadas ¿Necesitas copiar O imprimir tus planos? Nosotros lo hacemos por ti Copiline Haciendo tu vida simple También abrimos los domingos Estamos ubicados En Boulevard Jorge Castillo En Plaza Golden Local 21 Detrás de Rayons Burger Si te duele el corazón No es por amor Visita al Dr. Carlos Ruiz Vázquez Que te ofrece consulta Electrocardiograma Ecocardiograma Rastreo Control Monitorización cardíaca Por 24 horas Y pruebas de esfuerzo Consultorio de cardiología Dr. Carlos Ruiz Vázquez Estamos ubicados En calle Javier Mina Y 21 de marzo Número 1665 A un costado Del Hospital Ángeles Agenda tu cita 625-58-264-56 O 625-58-90702 AXA Seguros Promotoría en Cuauhtémoc Te ofrece Seguro de pólizas amplias Para autos y pick-ups Hasta con un 40% de descuento En pago anual o semestral También aprovecha la promoción Con cargo a tu tarjeta de crédito A meses sin intereses Tarifa especial para daños a terceros En tractocamiones AXA Seguros Frente a la placita Primero de Mayo Te atiende el ingeniero López de Lara AXA Seguros Aplica restricciones Abre la puerta A vivir en Campestre Las Haciendas De CTU Hogar A un lado Del Tecnológico de Cuauhtémoc Por calle Presa de la Amistad Aprovecha Los descuentos De preventa Abrimos las puertas Este 18 de febrero A las 11 de la mañana Ven y conócenos Te esperamos CTU Hogar Abre la puerta A tu nueva vida Llegó la gran venta Total de Cómex Los productos Con la tecnología Total Juntos en la promoción Ideal Para renovar tu estilo Descubre su máximo nivel Ahora con 20% De descuento Además 12 meses Sin intereses En toda la tienda Gran venta Total de Cómex En Ferretería Y Materiales Del Valle Hemos hecho Y seguiremos Haciendo equipo Contigo Juntos lograremos Llevar a cabo Todos tus Planes Y proyectos De construcción Contamos Con todo Lo necesario Y los mejores Precios Perretería Y Materiales Del Valle Garantizamos Tu satisfacción En precio Y surtido De material Llámanos Al 58 25310 En Rines En Rines Vega Aplicar 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 Restricciones Mantenga Su auto En buen Funcionamiento Y si va a salir De viaje Recuerde la importancia Del buen Desempeño De su vehículo Y no olvide Confirmar Los puntos De seguridad En AutoCare Le ofrecemos Una red Completa De servicios Para que viaje Seguro AutoCare Periférico Gómez Morín Teléfono 625 58 266 77 Mañana con 24 Minutos Bueno pues ayer Ayer le Adelantábamos De alguna manera Sobre pues Un enfrentamiento Que se había registrado Por allá En Uri Que también le Mencionábamos De que Aparentemente Y de acuerdo A las primeras versiones Pues habría Elementos Policíacos Lesionados Y civiles Sin vida Bueno pues ya Ayer por la tarde La fiscalía Emite el comunicado Oficial A ese respecto Elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Del Estado Repelieron Una agresión Armada Ocurrida La tarde De ayer Martes En la mesa De Arturo Del municipio De Urique Hecho En el que Abatieron A tres Presuntos Sicarios Por lo anterior Personal De la agencia Estatal De investigación Atendió El llamado En apoyo A su vez La fiscalía De distrito Zona Occidente Envió Personal Del Ministerio Público Y de Servicios Periciales Para realizar Las diligencias Correspondientes De acuerdo Con los datos Preliminares Obtenidos En el lugar Se reportó El fallecimiento De tres Civiles Quienes Quienes Hicieron Disparos En contra De los policías Así como Dos agentes Estatales Con heridas Que no ponen En peligro La vida Además Personal De la agencia Estatal De investigación Del destacamento De Urique Acudió En apoyo De los elementos Estatales Al lugar De los hechos Al igual Que las demás Fuerzas De seguridad Que integran El operativo Conjunto Que se mantiene En forma Permanente En la región Ese es Finalmente Le digo El comunicado El saldo Que dejó Pues esa Agresión Ese enfrentamiento Entre elementos Estatales Y un grupo De la delincuencia Organizada Que bueno Pues opera Allá en aquella Región Ayer le transmitimos Incluso Bueno pues Algunos videos Porque se observaron Los convoys De oficiales De elementos Estatales Que pasaron Por Cuauhtémoc Y bueno pues Se dirigían Hacia aquella zona Serrana También bueno pues Trascendieron imágenes Del momento En que el helicóptero Llega En este caso Al seccional De la junta De ahí Bueno pues Recogen en este caso A los elementos Lesionados Y los trasladan A la capital Del estado Para que recibieran Atención médica Hasta este momento No se cuenta Con la identidad De los civiles Que perdieron la vida Tengo esta información Se encuentran Estables Los policías Estatales Que resultaron Heridos En el enfrentamiento De Urique Los heridos Son El suboficial Oscar Alberto GA Y Jorge ML De acuerdo Con los informes De la policía Oscar Presente heridas En la pierna En tanto que Jorge Tiene un impacto En la pierna derecha Ambos se encuentran En un hospital Público Bajo custodia Policiaca Los dos agentes Fueron trasladados Por tierra A mesa De Arturo De deportiva Mesa De Arturo Donde ocurrió El enfrentamiento Así fueron abordados Así fueron abordados Por helicóptero De la policía De seguridad pública Se le observa Pues en una mesa En donde bueno Pues empieza a recibir Fajos de dinero Fajos de billetes Así pues Pues así lo recibe Y junto con otras personas Muy allegadas Al gobierno De Laida Sanzores Pues bueno Se da esta Pues esta bomba Que suelta Noticieros Televisa Sale incluso En algunas ocasiones Sale en dos ocasiones A decir de la vestimenta Pues recibiendo dinero Pues mire Le vamos a pasar También las Declaraciones Que hizo El día de ayer Porque dijo Pues era de lo más normal Es de lo más normal Pero vea usted La desfachatez En las declaraciones Que hace La propia senadora Mira puede venir De muchas partes Al final de cuentas Tú sabes que la política Lo que se quiere interpretar Siempre es un tema De golpeteo Y volvemos a lo mismo Me extraña Que casualmente Nada más Nos sacan A cuatro funcionarios Cuando Hay videos de todos Porque Te digo Esto es un tema De secretarios Justo Los secretarios Que operaban Dinero Pues para Lo que se señala Hijo Hay programas Te vuelvo a repetir Todavía ahorita Comentaron La gobernadora Que se entregó Dinero En el programa De fertilizantes Han entregado dinero En programas De pesca Y entonces pues Cada gobernadora Al final de cuentas Cuando hay un tema Lo dijo Toledo También de ampliaciones De presupuesto En lugares que no hay Banco Afortunadamente Hoy El presidente Ha hecho algo Muy importante Que son los bancos Del bienestar Pero las comunidades De muchas comunidades No tenemos bancos Y también Y también los temas De inundaciones De ciclones Pues es una práctica Común De su utilizar Es una práctica Común Dice Pues no hay banco Pues no lo llevamos En cash En cajitas En bolsas Pues uno no les cree ¿No? Y luego embarró A todos Pues si estamos Todos Dice Pues sí Uno no les cree Pero que uno no les crea A ellos Les vale Un reverendo Cheto Oiga Es común Que en la ciudad Haya diablitos Para De la energía Para no darse luz En las colonias Periféricas Es muy común Muy común En colonias periféricas Es muy común Algún que otro caso En la zona centro De que se cuelga Algún Pero muy poco Lo más común es Colonias periféricas A nivel Es que me topo Con esta Con esta nota De cuánto es la multa Si te agarran Con diablito De acuerdo Al código penal Federal Quienes Hayan realizado El incumplimiento De las normas Establecidas Por la comisión Al realizar Acciones ilícitas En cuanto al consumo De energía eléctrica Quien tenga Un diablito Pues Deberán pagar Hasta mil días De salario mínimo Mismos que Equivalen Aproximadamente A 66 mil pesos Y una sanción De tres A diez años De prisión Fíjate No sé si esta Ley es nueva Prisión de tres A diez años Y multa De hasta mil días Al que posea En ajene Trafique Adquiera O reciba Los instrumentos Objetos O productos Del robo Se lee En el artículo 368 Del robo De energía Eléctrica Así que bueno Dice aquí Ciudad de México Monterrey Guadalajara La Laguna Puebla Y Saltillo Es una nota Que tomo De la página De Telediario Que me llamó La atención Por eso Porque Una vez Un amigo Me comentó Hace Hace ya Tiempo de esto Un año Más No yo en mi casa Tengo diablito Y ahí Yo no Casi no pago luz Dije ¿A qué quieres Celda Si puedes poner Un diablito? Si te dijo Oye El día que abordamos El tema De los Postes Sentinela Y la ubicación De cámaras Neitan ejercitar Energizarse ¿No? Para que funcionen Y aquí nos decían Oye Están agarrando La luz ¿De dónde? Ya ves Escarban La media calle O media banqueta Para tomar De acá De allá No se ve Ningún medidor De cuánta luz Va a consumir Ese poste Sentinela Para el uso De Entonces Yo decía El otro día Y utilizaba Una palabra Muy fea Se están fregando La luz O se tendrá Que explicar Todo eso ¿No? Porque ya ves El de desarrollo Urbano aquí Mencionaba No pidieron Permiso Para la ubicación De Y ya sabes Vimos varias imágenes Están sobre la banqueta Obstruyendo En fin Parece haber Desorden Irregularidades Parece haber Desorden Están comenzando Por la cola O sea Como que La colocación De las cámaras Debe ser Lo último Cuando ya tienes Implementado Todo Cuando ya tienes Las cámaras Cuando ya tienes La torre sentinela Que es el centro De control O por lo pronto Me imagino Desearán O estarán pensando En empezar Por los centros Regionales Y entonces Se crea El centro Regional De Cuauhtémoc Se le implementa Todo ese uso De máquinas Pero el centro De concentración De todas Esos centros Regionales Que habría Uno en Cuauhtémoc Otro en Parral En Delicias En la ciudad De Chihuahua Y en Juárez La señal Se concentraría En la torre sentinela Allá en ciudad Juárez Pero para la torre sentinela Según sabemos Todavía no tienen Ni el terreno Entonces parecen Estar comenzando Por la cola Pero bueno Allá ellos Sabrán Y fíjate Corren memes De la torre sentinela Allá Aníbal Mira Corren memes De la torre sentinela Son unas torres Elevadas 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 Pero de muchos dólares De puros billetes De cien De cien dólares De cien dólares Esa es la torre sentinela Siete de la mañana Treinta y cuatro minutos Oiga pues En otros temas Hoy Hoy inicia La cuaresma Tiempo de reflexión La cuaresma De este año Bueno pues Inicia El miércoles 22 Justamente este día De acuerdo con el calendario Litúrgico Católico Cuya primera acción Será La imposición De la ceniza Por parte de los sacerdotes A la comunidad cristiana La homilía presidida Por el arzobispo De Chihuahua Constancio Miranda En la catedral de la catedral capitalina Y bueno pues Que te decía Que te decía No puedes comer carne Porque si comes carne Cometes pecado Pecado Sí Bueno pues ahora Algunos Están proponiendo El hecho de dejar de utilizar Por 40 días El teléfono celular Te imaginas ¿Cuántos estarán dispuestos O tendrán en este caso La capacidad ¿No? De 10 De rechazar Imagínate Estar incomunicado Pues bien No, no O sea La verdad Nadie Nadie Pues claro que no Adelante Vení Pues está congelando La Suprema Corte La primer fase Del plan B Y es que se da a conocer Ahí en la Ciudad de México El ministro de la Corte Alberto Pérez Dayán Suspendió la entrada En vigor En Coahuila Y en el Estado de México De las reformas electorales Del llamado Plan B Impulsado por el presidente López Obrador Con la finalidad De prevenir Una violación De derechos Irreversible Bueno Con este Argumento El ministro frenó La aplicación De las reformas A la Ley General De Comunicación Social Y a la Ley General De Responsabilidades Administrativas En estas entidades Que ya están En las elecciones Coahuila Y el Estado de México La decisión fue dictada Al admitir Siete acciones De constitucionalidad Promovidas Pues bueno La oposición Podrían causarse Dice el juez Afectaciones irreparables Al sistema democrático Y a los derechos fundamentales Más que la declaración Es una muestra De lo que puede replicarse También A nivel Nacional A nivel federal Con este llamado Plan B Que busca A decir Del panismo Ayer lo escuchábamos Del propio Alfredo Chávez Busca limitar A tal grado Las actividades Del INE Que sea Pues Un órgano inservible Prácticamente En términos llanos Dice el juez Podrían causarse Afectaciones Irreparables Al sistema democrático Le vas a quitar Toda la gente No lo vas a poder Dejar operar Pero además Al dejar sin operarlo Luego entonces Afectas el derecho De votar O parte De ese proceso Democrático De los ciudadanos Bueno pues El ministro También suspendió La aplicación Del nuevo concepto De propaganda Contenida En estas reformas Que permite A los servidores públicos Emitir Sus opiniones Políticas Sin ser Sancionados Esta situación También fue Suspendido Y es que Finalmente La resolución Considera Que la modificación De este concepto Incide directamente En las reglas Que regulan Tres aspectos Uno La propaganda Electoral Dos El principio De imparcialidad No hay piso parejo Si quien está En el cargo O el partido Que está en el cargo Puedes decir Lo que quiera Beneficiando al suyo Y afectando al otro Bueno pues No hay esta imparcialidad Además de que Pues no habría Un justo equilibrio En el uso De los recursos públicos A cargo de funcionarios Para no incidir En esta equidad Ahí están Las premisas Que le digo Dan más bien Muestra para lo que Puede pasar A nivel federal Siete de la mañana Treinta y nueve Minutos Ha venido Habiendo controversia Por el anuncio Que hizo Uno de los hombres Más ricos del mundo Elon Musk De que va a poner Una fabricota En México Que como diez mil millones De dólares Se van a invertir Entonces había Había ya prácticamente La noticia De que se iba a instalar En Nuevo León En Monterrey Pues bueno Pero el presidente dijo Espérense En Monterrey No hay agua Además Allá ya están Muy desarrollados Vénganse para acá Les proponemos Hidalgo Vengan Vengan a invertir A Hidalgo Les damos terreno Les damos agua Tienen mucha agua Para lo que quieran Bueno pues Ya empezaron Las reacciones Nadie Nos va a ningunear El norte Es el mejor lugar Para invertir Dice el gobernador De ese estado Tras el mensaje Del presidente De la república El gobernador De Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís Dio respuesta A la opinión Del presidente De México Andrés Manuel López Obrador Sobre el asentamiento De Tesla En el norte Del estado Aseverando Que la región Del país Es la mejor Para generar negocios El mensaje Lo compartió Durante la firma Del convenio Del pacto De Coahuila Dos mil veintitrés Que se firmó Entre diversos sectores De la sociedad civil Las instituciones De Coahuila Las instituciones De educación Y socios De municipios Así es Así dijo García Luna Por eso no le entendieron Y le dieron Ha de ser culpable Dijo el jurado ¿Qué dijo? Oiga Este ¿Ustedes qué opinan? ¿Es el norte El mejor lugar Para invertir? Tiene derecho El presidente Tiene la razón El presidente En decir Tesla Vente para acá Nuevo León Está bien Está muy desarrollado Está muy todo Vente para acá Hombre Vente para Hidalgo Te apoyamos en esto Te apoyamos en esto Otro Lo de que no hay agua Lo dijo tal vez Como broma Por lo de Constellation Brands Que la obligaron A no instalarse En Baja California Sino a instalarse En el sur Donde hay mucha agua Pero pues una cervecería Vive de hacer Cerveza Con agua Necesita agua Pero Tesla Para que necesita agua Para que tomen los empleados No más En Oxos Ahí hay agua Pero no hay Derecho En una Yo ahí Le doy la razón Al presidente Por fomentar mejor En Hidalgo La economía Hay más pobres En Hidalgo Que en Allá Ahora Mano de obra calificada Ahí si no sé Pero desarrollar No solo una parte De México Sino otras Partes de México Si Pues es que Cuando Tesla Dice Monterrey Es por algo No es un antojo Entonces debe tener Argumentos técnicos A mi es que se me vino A la mente Pues es que aquí Estás cruzando la raya Y tiene desarrollo Tienen más Tiene toda la infraestructura Industrial En instalar Plantas de ese tipo Hidalgo también Es de Morena O sea Lo gobierna Un gobernador Morenista Yo no sé que están amolados Pero si la cosa es de ayudar Pues mejor llévatelo No le hace que se ande Morena Pero pues allá en Oaxaca En Chiapas No sé O sea Pero Elon Musk ¿Qué querrá? ¿Ayudar? No, no, no Él es empresario Como empresario Obviamente Sí, sí Si quiere ayudar Pone su fundación Fundación Tesla Se ha venido manejando la idea De que el presidente Va a platicar con Elon Musk Yo creí que iban a platicar El fin de semana pasado No, no Y no, no, no No El fin de semana Yo dije Me le pregunté a Marcelo Oye Marcelo Sí Me dijo ¿Qué vas a hacer? Es como habla Es cierto No es cierto Pero yo pensaba eso Que la plática se iba a dar El fin de semana No se dio Ya vamos miércoles Y no se ha dado Si es que también Si te lo pide el presidente Hijo eso Pues también como empresario ¿Qué haces? No Es que Elon Musk Tiene como Sí, sí Está por el mundo Está encima del bien y del mal Él sí puede decirle No señor Yo me quedo aquí en Monterrey Pero si le van a poner trabas Exactamente ¿Para qué te buscas una broma? Si te vas a poner en Monterrey Como cuando estaban los aduanales Oye Este Yo quiero pagar impuestos Ah ¿Quieres pagar impuestos? Ok Párate allá Y te agarraban En cambio Oiga Traigo aquí una televisión Este Tenga 20 dólares Ah ok Pásale Se acabó El proceso Entonces acá ¿Quieres hacerlo en Monterrey? Y tendrás que Ok Pues mira Las condiciones Para empezar Y qué sé yo Y entonces Que Elon Musk vaya a decir Bueno ok Pues lo pongo en Argentina Y se acabó Bien Puede ser Pues que son empresarios El empresario cuando va a meterle lana También busca el cobijo político No No que te los hagas de lo tuyo Pero para qué te buscas una bronca en la política Ve Carlos Slim Era el Era el diablo en el país y todo Y de repente Pum Ahí está con el presidente ¿En qué momento? Pues porque es hábil Él sabe que Para qué te buscas una bronca Mejor trabaja con él Y Y No te la hagas mal Y tienes lo que tienes A ver En qué acaba esto A mí me gustaría Si usted me dijera ¿Tú qué harías? Que se construyera En Hidalgo Porque le daría desarrollo Al estado Le daría Empleo formal Y seguro En un estado Donde no hay Pues mucho desarrollo Y Monterrey Pues en Monterrey Pues ya tienen mucho todavía Ahora Bueno Es lo que yo haría Pero pues No No me llevo bien con Elon La última vez que nos vimos Te hizo la chueca No Este No No lo saludé Porque iba con una persona Que me caía mal Le dije No se crea Sabrá Dios En qué mundos Viven esos cuates Porque A Elon Musk ¿Qué se le ocurrió decir? ¿De qué tema? Pues total Que tiene Lo amenazaron de muerte Ah Él dijo Si Me muero Y dicen que me suicidé No es cierto Mi suicidio sería falso Yo tengo muchos enemigos Y habló del tema Pero no me acuerdo Cuál fue Sí Mire Híjole Lo que pasa es que no me lo carga Pero dice En inglés Aquí está Mira Ahí te lo voy a poner Lo que carga Alga Ok Ahí está Si muero En circunstancias Misteriosas Ah no Ha sido bueno conocerte Ha sido bueno conocerte No pero Había otro No fue suicidio Sí, sí, sí Sí me acuerdo de eso Sí me acuerdo de eso Pero no recuerdo Creo que ¿Cuál era el tema Raúl? Tú sabes mucho de esto ¿No? No Sí Pero ¿Qué tal de tequila? Pregúntame 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 ¿Cuántos litros de tequila Le salen a un maguey? Muchos Lo suficiente Alguien que sabe Que conoce de esto Mira me dice Oye Raúl Me dice un mensaje Oye Raúl El centro de México Es el clúster del ensamblaje De los coches No está El ensamblaje de coches No está en el norte De nuestro país Ni en el sur Es el mero centro Puebla Tal vez por eso San Luis Puebla El ensamblaje de ensambladoras Exactamente Querétaro MW decidió instalarse En San Luis Potosí Entonces Volkswagen está en Puebla Ajá En Querétaro Hay también mucha Mucho desarrollo tecnológico Entonces Mecatrón No es descabellada La idea Hidalgo Hidalgo Pues para desarrollar Un país más Más parejamente Y no todo Palmiño preferido De De Del padrastro Porque hemos tenido ¿Cuántos litros de tequila Produce un maguey? 8 kilos 8 litros Depende del tamaño De veras 8 litros de tequila Por maguey Pues hay que poner Una Una plantita Una huerta De magueyes 7 de la mañana 47 minutos Volvemos bien rápido El pago del impuesto predial Ha hecho posible El mantenimiento De 20 parques Y espacios públicos Destacan la plaza Primero de mayo El polideportivo Los parques San Antonio y Mirador Las canchas de la CTM Y la avenida 16 de septiembre Aprovecha los descuentos En impuesto predial En enero y febrero Unidos hacemos De Cuauhtémoc El mejor lugar Para vivir Mupro Multiclimas Y proyectos Wheeler Le ofrece Mini Split De la marca QA y Gris En todas las capacidades Contamos con instalación Mantenimiento Y refacciones en aires Además Fabricación de canalones Y fachadas americanas Manejamos Todo tipo de hojalaterías Mupro Realidad Venezuela Número 985 Local número 6 En la Plaza Bodegas Búscanos en Face Como Multiclimas Y proyectos Wheeler Teléfono 625-837-2501 Surte tu despensa Con los mejores precios En Super Torito Contamos con gran surtido De abarrotes Carne de res Carne de pollo Frutas y verduras De la mejor calidad Visítanos en Rosalío Hernández Número 115 Colonia Emiliano Zapata Y en nuestra sucursal Torito Ciudadela Recuerda Nuestros precios diarios Son las ofertas De los demás Super Torito Doctor Fernando Arias Lazo Le atiende en Clínica y Maternidad San José Poniendo a su disposición Servicio de consulta en general Parto natural y cesárea Así como en cirugía Y atención a todo tipo de enfermedades Contamos con sonografía Rayos X Laboratorio Farmacia y hospitalización Doctor Fernando Arias Lazo Avenida Allende Número 863 Teléfono 58-258-92 Y 58-1-11-15 Mmm Que rico huele Que rico sabe Claro Es más rico Fried Chicken Los pioneros del pollo frito Empanizado Con receta original Bien crujiente Calientito Y delicioso Llévate nuestras promociones 10 piezas de pollo Y 4 bollos Por solo 140 pesos Y si le agregas Medio litro de ensalada de col Y medio litro de puré Por solo 192 pesos ¿Qué esperas? Ven a Trece y Morelos A espaldas del Monumento Gautemoc En la glorieta Más rico Fried Chicken Para alcanzar un gran sueño Necesitas tomar Las mejores decisiones Asesórate de los expertos Tener a tu disposición Un universo de opciones Deposita tu confianza En Ferretería del Valle Que nunca te fallará Construyamos juntos tus sueños En Ferretería del Valle Tenemos de todo Surte tu despensa Con los mejores precios En Super Torito Contamos con gran surtido De abarrotes Carne de res Carne de pollo Frutas y verduras De la mejor calidad Visítanos en Rosalío Hernández Número 115 Colonia Emiliano Zapata Y en nuestra sucursal Torito Ciudadela Recuerda Nuestros precios diarios Son las ofertas De los demás Super Torito Andas en busca De un buen préstamo En efectivo Somos CDE Soluciones económicas E iluminación residencial Manejamos Préstamos de dinero Además lámparas solares Y en luces Llévate de un 15 Hasta un 20% Descuento CDE Lo atiende En el kilómetro 21.5 Del corredor comercial Campo 6 y medio Frente a la gasolinera Mupro Multiclimas Y proyectos Wheeler Le ofrece Mini Split De la marca QA y Gris En todas las capacidades Contamos con instalación Mantenimiento Y refacciones en aires Además Fabricación de canalones Y fachadas americanas Manejamos Todo tipo de hojalatería Mupro Realidad Venezuela Número 985 Local Número 6 En la Plaza Bodegas Búscanos en Face Como Multiclimas Y proyectos Wheeler Teléfono 625-837-2501 Abre la puerta A vivir en Campestre Las Haciendas De CTU Hogar A un lado del Tecnológico De Cuauhtémoc Por calle Presa De la Amistad Aprovecha los descuentos De preventa Abrimos las puertas Este 18 de febrero A las 11 de la mañana Ven y conócenos Te esperamos CTU Hogar Abre la puerta A tu nueva vida Surte tu despensa Con los mejores precios En Super Torito Contamos con Gran surtido de abarrotes Carne de res Carne de pollo Frutas y verduras De la mejor calidad Visítanos en Rosalío Hernández Número 115 Colonia Emiliano Zapata Y en nuestra sucursal Torito Ciudadela Recuerda Nuestros precios diarios Son las ofertas De los demás Super Torito Madison Suites Madison Suites Habitaciones de lujo De una y dos recámaras Con todos los servicios Hacemos de tu visita De placer o negocios Una experiencia Confortable y de provecho Ahora con área De alberca climatizada Jacuzzi Terraza Y área de descanso Reserva ya Al 625-128-0720 Buena avenida 10 de mayo Atrás de Plaza Rima Madison Suites Otro nivel De hospedaje Rivera Condimentos y chiles secos Contamos con variedad De chiles colorados Chile pasado Todo para preparar Deliciosas salsas Condimentos Frutas secas Materia prima Para panadería Granos Semillas Cereales Y mucho más Calle Cuarta Entre Hidalgo y Morelos A unos metros de Catedral Rivera Condimentos y chiles secos Son las 7 con 53 minutos 7 con 53 Pues estamos siguiendo la investigación Aníbal Una pregunta difícil que me haces Pero yo tengo también que obtener la información plena Ya pudimos sacar el audio de lo que dice Alex Otra consulta Por ejemplo ahorita lo hice a través de Iris O como se llama esta señora Pero Alexa Mira Alexa ¿Cuántos litros de tequila se produce de una penca de maguey? Se producen 8 litros aproximadamente Raúl Pero ya no le sigas porque mañana no vas a ir a trabajar Gracias Pensé que me iba a decir otra cosa Es Alexa ¿Qué? Está en todo esta muchachita Te conoce la señora Te conoce Yo pensé que Pero cuánta inteligencia artificial Esa actitud Gracias Alexa ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Para qué? Para que Alexa diga esas cosas Pues la verdad Ya Es un algoritmo Es un algoritmo Del teléfono No te creas No, no Es una aplicación Tú le escribes Y habla Alexa Y ya habla Lo lee Alexa Pero No podrán mentarle la madre Mentados de madre No sabes Porque yo tengo una lista Con razón Antes de entrar al aire Me dice Pregúntale Alexa Y ya lo había Alexa ¿Qué debo decirle a fulano de tal? A fulano de tal A fulana de tal Así Diles que vayan Y chiquillos Si lo dice Alexa Sí, mira Pónle tal Que minguen a su chadre Fallitas Todas nos han venido Bueno pues Muchachos vagos Bueno Me encuentro Nomás así Sin buscar Tres notas Que hablan de que La Auditoría Superior De la Federación Encontró muchas irregularidades En el gobierno Y en las acciones Del gobierno Mire Dice Forbes Hay dos mil cuatrocientas Un computadoras Del Banco del Bienestar Guardadas en un almacén Afirma la Auditoría Superior De la Federación El Banco del Bienestar Carece de un plan Para la entrega De las computadoras A sus empleados Señaló la Auditoría Luego me voy A Forbes La Auditoría Superior De la Federación Detectó Depósitos Duplicados A muertos Y pagos Por marcha En los programas Sociales de AMLO Sembrando vida Pensiones adultos mayores A personas Con discapacidad Y producción Para el bienestar Fueron algunos De los entes Que fueron auditados Por la auditoría Y que presentaron Inconsistencias Luego me voy A El País La Auditoría Superior De la Federación Encuentra irregularidades Por treinta y siete Punto seis millones De pesos En la construcción De la AIFA Las irregularidades Fueron cometidas Por ingenieros militares Que controlaron Las obras Del aeropuerto Y que el gobierno Mantiene En la opacidad ¿Qué va a pasar Con esto? ¿Se va a quedar En simple denuncia Periodística? Cosa que dijo La Auditoría Y ya No va a pasar nada No es cierto Es mentira Es difamación De honor ¿Qué va a pasar? Pues mira Hay un señalamiento Y tú puedes contestar ¿Por qué no hay eso? O sea ¿Por qué no se ha cumplido? Y eso a veces Te libra de toda la bronca Sí Ya sabemos Pues esto No quiere decirlo Dijo el presidente Lo hemos repetido aquí No quiere decir Que se los hayan robado Exacto La Auditoría Está diciendo A ver En las revisiones Que hicimos No encontramos Los comprobantes De este dinero ¿Qué hicieron con él? Entonces ya contestan Es que hicimos esto Y esto Ah ok Aprobada O no Es que Ya la fregada Empiezan a chupar faros Por otro lado Ahora atacan A la profesora Delfina La señora Que el presidente Va a poner Como presidente Como gobernadora Del estado de México Gasta Delfina En la SEP Más de 13 mil millones De pesos Advierte La Auditoría Superior De la Federación A ver ¿Cuánto eso se fue Para la campaña? Durante la administración De Delfina Gómez La SEP Destinó 13 mil 500 millones De pesos Al programa La Escuela es Nuestra Pero la Auditoría Superior De la Federación No encontró Evidencias De que eso Se haya invertido Esta nota La encuentro En el Sol de México Entonces Es el Sol de México El país Infobae Y El país Ah no Porbes Las cuatro Fuentes Diferentes De información Que encuentro Todas con una nota Distinta Respecto A manejos Irregulares De los recursos En el gobierno De la 4T ¿Qué va a ser La 4T? Regularizar Sus movimientos O desaparecer A la Auditoría Superior De la Federación Yo creo Yo creo que Desaparecerla ¿No? Ya para que no estén Preguntando Si esa es la bronca Sí Oye Fíjate que a nivel Estatal También habla La Auditoría Superior Del gobierno Del estado De Chihuahua Hubo señalamientos Para muchos estados En el caso De Chihuahua Destaca Que Pues hay Un No perdón Un millón De pesos Que se destinaron Para el fondo De aportaciones Para la nómina Educativa Y gasto Operativo Con las necesidades Que tienen las escuelas Con la exigencia Que tienen los maestros De mejores condiciones Y regresaron Un millón De pesos No ejercieron Un millón De pesos Y los tuvieron Que regresar Ese es el señalamiento A ver que destaca Tesorería O la Secretaría De Hacienda Estatal Porque de esos Trece mil Setecientos Mil millones De pesos No se ejercieron Ochocientos Sesenta y seis Mil pesos En la Auditoría Superior Del Estado De la Federación De la Federación Si, si Ahí hubo un subejercicio Así es Como están Las escuelas Como están No invertiste Este millón de pesos ¿Por qué? Para nómina O para ¿Qué otra cosa? No, deja tú la nómina Gasto operativo No, no Gasto de las escuelas Algunas no tienen Todos los Cristales Si, si Si, si Ahí tienes A los padres de familia Haciendo rifas Con carpeta Y carpeta Y pollos Porque no hay El presupuesto Suficiente Removieron a dos Mandos Presidenciarias Confirmaron Ambos movimientos Y un tercero Que entró en vigor Ayer Traen un chisme Ahí O un Un hecho En el que Presuntos O bueno Funcionarios Habían presuntamente Abusado De Celadoras Y entonces Los dan de baja Para investigarlos ¿Mensajes? El veredicto El día El día de hoy El día de hoy Fuertes Velocidades Entre 45 50 kilómetros Por hora Las rachas Que pueden llegar A alcanzar Hasta los 70 Kilómetros Por hora Tolvaneras Y bueno Hay el alertamiento Por riesgo De daños Materiales En cuanto a las temperaturas Se mantiene fresco El día de hoy Los valores máximos Habrán de rondar Los 15 grados centígrados Y la temperatura mínima Por la noche El amanecer La legisladora Roceo Abreu Bueno Que fue Videograbada Recibiendo Dinero en efectivo En el 2021 En al menos Dos ocasiones Aseguró Que se trata De algo muy común Al no haber Muchos bancos Allá en Campeche Así lo comentó La colaboradora De Laida Sanzores Sobre el video Recibiendo el dinero Oiga Del accidente Ocurrido El pasado lunes Y que ayer Trascendían Imágenes Dramáticas De veras Allá por la Vialidad Río de Janeiro El conductor Del coche blanco Rolando Tena Piñón De apenas 17 años Tristemente Ayer falleció Otra de la Auditoría Superior De la Federación Ahora en la revista Expansión Una revista Que básicamente Se dedica A temas Económicos Dos bocas La Auditoría Superior De la Federación Detecta Probables daños Al erario Por 115 millones De pesos La Auditoría Superior De la Federación Dice En la entrega Que se realizaron Pagos extras En la construcción De la refinería Y se dieron Contratos En adjudicación Directa Sin información Suficiente Que sustente La decisión Conductora Perdió el control De su vehículo Se impactó Contra una barda Y luego Contra un tractor Que bueno Pues estaba en exhibición Para su venta Los hechos En el corredor Comercial El ministro De la corte Alberto Pérez Dayán Suspendió la entrada En vigor En Coahuila Y en el estado De México De las reformas Electorales Del plan B Porque dice Que son O que puede causar Afectaciones Irreparables Al sistema Democrático Y a los derechos Fundamentales En estos dos estados Por lo pronto Porque hay elecciones No se van a poder Aplicar La llamada El llamado Plan B De la reforma Electoral Oiga Apenas ayer Un juez federal Allá en la Ciudad De México Emitió Y giró La orden De aprehensión Para Ovidio Guzmán El líder Del cártel Acá en Sinaloa Pero bueno Es que no había Orden de aprehensión Por los delitos Cometidos en México Dice el juez Ya se emitió Ahora dice Que lo agarren Ya lo agarraron Aguas Si está usted Robándose La energía eléctrica Dice esta nota Que la Comisión Federal de Electricidad Tiene mecanismos Legales Para actuar Con mucha energía Que si comprueba Que le están robando La energía Tendrán que pagar Multas equivalentes A aproximadamente 66 mil pesos Y una sanción De 3 a 10 años De cárcel Y bueno Pues hoy Hoy inicia La cuaresma Dejar el celular Está entre los Sacrificios Durante 40 días Los católicos Pondrán a prueba Su voluntad Y capacidad De rechazar La tentación Luego del veredicto Que la corte De los Estados Unidos Diera en contra De Genaro García Luna El presidente Ex presidente Felipe Calderón Mencionó que Se combatió A todos los que amenazaban A México Incluyendo al llamado Cártel del Pacífico Prueba de ello Es que los delincuentes Confesos que han sido Utilizados como testigo Fueron también En su gran mayoría Perseguidos Detenidos Y extraditados Por mi gobierno Así lo comentó En una carta emitida El día de ayer Hasta ese momento No se han dado a conocer Los nombres De los tres sicarios Que cayeron muertos En el enfrentamiento Ayer en Urique Y es que la policía Ubicó una casa de seguridad Llegó Fueron recibidos A balazos Y se da la balacera Ahí le digo Mueren tres hombres armados Dos policías lesionados Que se encuentran estable Es el informe Hay una frase que dice No me sorprende tanto La maldad de los malos Sino el silencio De los buenos Algo por el estilo Bueno Me refiero a esta nota Nicaragua La soledad De los desterrados Opositores Al dictador Suelo Daniel Ortega Fueron Les retiraron La nacionalidad Y los expulsaron Del país Ahora esperan Que más naciones De América Tomen postura En consonancia Con valores Democráticos No tienen Donde estar No tienen Donde vivir No tienen nacionalidad Porque no estaban De acuerdo Con el Dictador de ahí Nicolás No perdón ¿Cómo se llama? De Nicaragua Daniel Ortega Perdóname La 18 importaciones La más grande De las importaciones Todo para su hogar Oficina o negocio Presentó El resumen De noticias A la hora A la hora Buscas un mini split A buen precio Marca y calidad En la 18 importaciones Somos distribuidores De las marcas Mirage Y contamos Con todas las capacidades Además Atención A técnicos En instalación Aquí te mejoramos Los precios Visítanos En la 18 importaciones Instalamos El mismo día Potiza ya Al 625 58 450 40 La 18 importaciones Gran palacio de Kremlin Desde donde gobierna Vladimir Putin El lujo y el esplendor Son tales Que ni siquiera Los comunistas De la era soviética Con su odio acérrimo Por los ares Que lo crearon Pudieron sustraerse A sus encantos Y siguieron gobernando Desde allí Hoy El presidente Vladimir Putin A quienes muchos Consideran El nuevo zar de Rusia Por su estilo autocrático Rige el país Más enorme del planeta Desde sus salones De mármol, oro, textiles opulentos Y maderas preciosas Que dejó la dinastía Romanov El Kremlin Es en realidad Un conjunto De múltiples palacios Iglesias Y monumentos Que los diversos monarcas Construyeron A lo largo de los siglos Su joya más grande Y preciada Es el gran palacio Donde Putin No solo se reúne Con los ministros Sino que recibe Con visible orgullo A reyes, presidentes Y jefes de gobierno Quienes no pueden evitar Alzar la mirada Y abrir mucho los ojos Ante la suntuosidad De los techos Muros, muebles Arañas de cristal Y adornos Como los famosos huevos Que la casa Faberge Creó para la familia imperial La obra duró 12 años De 1837 A 1849 Y el resultado Fue tan admirable Que se erigió Como un digno rival Del palacio de invierno De San Petersburgo La capital de los Ares El edificio El edificio tiene 25.000 metros cuadrados Unas 700 habitaciones Y además Incluye el palacio De Terem El antiguo palacio De las facetas Y nueve iglesias De los siglos XIV, XVI y XVII Los salones de estado Llevan los nombres De las órdenes Del imperio ruso Como San Jorge el Victorioso El más grande De todos San Andrés San Vladimir Santa Catalina Y San Alexander Entre otras Tanto los rusos Como el resto del mundo Quedaron atónitos Al saber que se trata De un conjunto De 20 edificios Para un área total De 1.765 metros cuadrados Lo que supera El palacio de Buckingham Sede de la reina De Inglaterra Y el palacio de Versalles En los bosques Que lo rodean Caben 36 principados De Mónaco En tanto que cuenta Con su propio control De fronteras Puerto y espacio aéreo Protegido Que hacen que la mansión De Putin Sea una especie De estado independiente De la federación El lugar cuenta además Con detalles estrafalarios Como casino Sala de pole dance Dispensadores de cereales En oro Varios spas Y cancha de hockey Sobre hielo Posiblemente Putin pensó Con la mentalidad De los extravagantes ares Pero definitivamente Es muy difícil Emular semejante Concentración de arte Y gusto exquisito De los extravagantes aéreo De los extravagantes aéreo Que le voy a dar la impedir De los extravagantes aéreo Para la madrugas De los extravagantes aéreo De los extravagantes aéreo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Enrique García Luna estaba en la posición de negociar. Entonces, Vicente Fox, con Vicente Fox García Luna empieza a encumbrarse. Con Vicente Fox fue director de la Policía Federal, me parece. Y luego ya con Felipe Calderón lo ascienden y lo nombran jefe de todas las corporaciones de la Policía Federal, excepto de la Procuraduría General de la República. Como que se dividen y se empiezan a pelear. Aquí yo me acuerdo que estaban corriendo a todos los de la Procuraduría General de la República. Y luego la Procuraduría se defiende. Y estaban cayendo todos los jefes de la AFI. Y Calderón andaba quien sabe dónde. En Europa. En sí. Y desde allá dijo, mi apoyo incondicional a Genaro García Luna, porque es una de las personas que más confianza le tengo en el combate a la delincuencia. Y se sintió eso como ya lo iban a agarrar y lo tuvieron que no agarrar. Y si no, fue un espaldarazo desde lejos. Porque desde lejos lo estaba protegiendo el presidente Felipe Calderón, porque habían detenido ya a todos los... ¿Mandos segundos o terceros? Los mandos segundos, los abajo de García Luna. Y detenidos, sí. No más faltaba, iban por García Luna. Los de la Procuraduría General de la República, que traían pleito entre ellos. Entonces... Mire, como yo la veo. Hay una realidad. El enorme negocio que implica la afición que Estados Unidos tienen por las drogas. Somos su frontera. Entonces, durante muchas décadas, hemos estado surtiendo a Estados Unidos de la droga que se meten. Hay una película que dicen que es parte de la realidad. Donde un cuate llevaba cocaína en avionetas y la CIA lo financiaba. Porque le quería llevar armas a los contras de Nicaragua. Entonces, a cambio de armas, los contras les daban cocaína y este llevaba cocaína y la CIA estaba enterada de todo aquello. Entonces, esa es la realidad. Decir que este gobierno o cualquiera de los anteriores están limpios de cualquier relación con los líderes del narcotráfico en nuestro país es aventurado. Ese saludo del presidente de la República a la mamá del Chapo no fue casual. No fue casual. Tampoco creo que el presidente López Obrador esté en pacto con... Pero no fue casual. ¿Qué vas a hacer a saludar? A un camino despoblado. Allá quién sabe dónde. ¿Para allá qué hay? No, para allá hay nada. Nomás hay que regresarse. ¿Qué vas a hacer a saludar, a dar la mano a una señora y regresarte para que te saquen unas fotos y salga? Luego, se da la detención de Ovidio, el culiacanazo y la liberación. Se da la denuncia en Estados Unidos de que es el cártel de Sinaloa el mayor introductor de fentanilo. Y el presidente ha dicho, vamos contra el fentanilo, porque el fentanilo está matando a los jóvenes. El fentanilo es una droga. El fentanilo es lo peor que puede haber. Vamos contra el fentanilo. Ayer oía al presidente declarar, lo oía él declarar esto en una nota periodística. Vamos contra el fentanilo. Entonces, detienen a Ovidio. Y luego, también vi hoy en la mañana información de que ayer o antier, el ejército mexicano llevó a cabo el desmantelamiento. Primero hallaron y luego desmantelaron el mayor... Sí, 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 un arco laboratorio. Un arco laboratorio en Sinaloa. 56 toneladas diarias. Tenían capacidad de producción. No se les hace mucha casualidad. Pues sí. O sea, señor presidente, ahí tenga eso para que diga que nos está combatiendo. Digo, si de sospechar se trata, puedes sospechar cosa y media. Porque allá no agarraron a nadie. Nomás encontraron el narco laboriotote. Exactamente. Que a lo mejor ya estaba en desuso. No, que va a estar con 56 toneladas de producción. No, no, no. Capacidad para 56 toneladas. No le hallaron ni una. No, cómo no. Hasta donde tengo entendido, solo añadieron el narco laboratorio. No, si había precursores y demás. Bueno, ahí se ven botes, pero hasta donde yo sé, sí estaba en operación. Mira el proceso del fentanilo. Sí. No sé. Pero se da en un momento en que a Estados Unidos... Estados Unidos nos está urgiendo resultados contra el fentanilo. Hay en la oposición al presidente Biden allá en Estados Unidos quienes le están exigiendo que no está presionando lo suficiente a México porque México no está combatiendo la generación de fentanilo como debería y como les lo había prometido y cosas de esas. Oye, apenas ayer oí un elemento nuevo que nunca había escuchado, no he encontrado referencias ni demás, pero refiero a un periodista mexicano que ha seguido el caso de García Luna y lo del fentanilo y demás. Además, dice que no se haga el gobierno de Estados Unidos. Los médicos de Estados Unidos empezaron a usar fentanilo de manera indiscriminada y ellos fueron quienes crearon los primeros adictos al fentanilo. Y posteriormente hay una coyuntura en donde efectivamente los grupos criminales se meten y hacen el super negocio y se les sale de las manos, dice. Pero eso lo iniciaron los médicos en Estados Unidos. El fentanilo es una medicina que utilizan para cuando te anestesian. Yo les he platicado que a mí el imbécil que me operó de la próstata me puso fentanilo en la anestesia y que tuve un regreso de anestesia muy traumático. Y me dice Joel que los hospitales en México, es más aquí en Cuauhtémoc, creo que utilizan fentanilo para mezclarlo. Lo que pasa es que es tan poderoso que una gotita te pasas y ya lo matas porque es 50 veces más fuerte que la morfina, que la heroína. Pero sí, de que el fentanilo se usa legalmente en hospitales, eso es un hecho. No sé para qué. Sobre todo en operaciones largas. Para anestesiar. Cuatro, seis horas para mantener anestesiado al paciente. Entonces, se da el fentanilo para eso, no hay problema. Pero bien medicado, te pasas, matas o lo haces adicto. Bien medicado. Pero se da en la delincuencia organizada y ahí es donde en los laboratorios de la delincuencia organizada, donde a veces no hay ninguna medida de seguridad, se pasa una gotita y ya mató a 10 o a 100 o no sé cuántos. Entonces, ni creer todo lo que nos dicen, ni formar teorías conspiratorias o de complot en nuestro país. Es tanto el dinero que genera el narcotráfico y es tanto lo que le gusta el dinero a los políticos, que difícilmente podrían estar separados el uno del otro. Como el calzón y el dueño. 823. 923. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 administración. Sí, la actual administración. Ahí está el logo de Cultura Física y Deporte, está en el centro de la cancha. Es al centro, sí. Muy bonito. Me gustó. Me gustó más que... Se veía sombrío. Sí. Se veía muy oscuro antes. Se veía feo. Sí, sí. Se ve muy bonito ahora. Sí, cómo no. Las deportivas de Ecofenster. Ecofenster, la mejor ventana económica de vinil, presentó las breves deportivas. ¿Qué haces con la cinta y el plástico? Voy a tapar las ventanas para que no pase tanto el frío. ¿Quieres ventanas térmicas y selladas? Ven a Ventanas JM, kilómetro ocho y medio, carretera Álvaro Obregón, teléfono cinco ochenta y siete setenta treinta y ocho, triple W punto VentanasJM punto com. JM Excelencia en Ventanas. Maderas del Corredor te ofrece madera de todas las medidas, americana y aglomerado. Maderas del Corredor del kilómetro once más trescientos presenta el pronóstico del clima. ...del clima para el día de hoy. Bueno, Cuauhtémoc, la temperatura máxima esperada es de quince grados centígrados, la temperatura mínima rondando los cero grados, Cusiburiachi máxima de catorce, mínima de cero, Riva Palacio máxima de dieciséis, mínima de un grado, Guerrero máxima de catorce, los valores mínimos rondando el grado centígrado por debajo de cero, madera catorce en la máxima, la mínima también de menos un grado, Santa Isabel diecisiete en la máxima y la temperatura mínima se espera en tres sobre cero. ¿Qué es lo que hay que mencionar importante? Bueno, para este miércoles, el frente frío número treinta y cuatro y su masa de aire frío, asociada en interacción con la séptima tormenta invernal de la temporada, la corriente en chorro, el ingreso del frente frío treinta y cinco. Bueno, pues, habrán de favorecer que ambiente frío, presencia de vientos muy fuertes en nuestra región, con rachas de hasta setenta kilómetros por hora en sectores, esto será suficiente para el desarrollo de algunas tolvaneras. Existe también el riesgo de daños materiales, por lo que, bueno, pues habrá que tomar las debidas precauciones. Tiempo seco habrá de predominar en nuestra región, en el estado, sin que se descarte del todo alguna precipitación ligera, en forma, le digo, muy, muy breve, quizá en forma de agua nieve, en la zona o en el puerto de San Luis, ya por la noche o el amanecer del día de mañana. Y, bueno, pues, el ingreso de un flujo templado habrá de generar ya recuperación de la temperatura hacia el día de mañana jueves, cuando, bueno, pues espera que los termómetros logren marcar diecinueve, veinte grados centígrados, y así el viernes el termómetro pudiera irse hasta los veintiún grados centígrados. Por lo pronto, y en tanto, el día de hoy, abríguese adecuadamente, es un día frío, con mucho viento. Por lo pronto, hasta aquí las condiciones del clima. Maderas del Corredor te ofrece madera de todas las medidas, americana y aglomerado. Maderas del Corredor del kilómetro once más trescientos presentó el pronóstico del clima. Maderas del Corredor Comercial, kilómetro once más trescientos, frente a materiales del norte, te ofrece madera americana de todas medidas, clavo para pistola Hitachi de veintiún grados, aglomerado, llámanos al cincuenta y ocho, seis treinta y seis veintidós y seis veinticinco ciento quince veinticuatro veintinueve. Maderas del Corredor. Maderas del Corredor. Maderas del Corredor. Maderas del Corredor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 pues mire una situación pues agradable, simpática, mire lo que es la creatividad de algunos, un hombre de la comunidad menonita que pues vende semillas en la zona del corredor comercial, mire hasta dónde llega su creatividad, un tinaco, bueno pues lo convierte en una especie como de... Cabina. Cabina, exactamente, para protegerse de la lluvia, del aire, del sol, en fin, de las condiciones climatológicas. Yo lo he visto, está frente a Ocaxa. Ándale. Ándale, sí, ajá. Es el que avienta bolsas de semillas, Maester. Sí, así es. Te vende. Pero fíjate la creatividad, ahí que le hace el viento. Pues si no se lo lleva con todo el tinaco, pues ahí va a estar a gusto. Sí, lo amarró el poste. El calor que ha de hacer ahí adentro. Pero ahorita no. Ahorita hay mejor. Ahorita no, ahorita se repete el viento. Aunque tiene su ventilación, acá arriba la está. Aunque debe de tener algo de protección, digo, en tiempo de calor también. Sí, ¿verdad? Sí, pues son tinacos para el agua. Un hombre muy optimista, muy alegre, se la pasa riendo siempre. Anda solo él ahí vendiendo y sonriendo. Tiempo. Bien por él. Es una foto del compañero Mario Peña, que nos la comparte. Órale. Bien por este hombre. Y si venderá muchas maestras. Y si vende. Mastejas. Sí, como que la actitud le ayuda mucho, ¿no? Sí. El andar siempre sonriente, siempre positivo. La actitud es lo más importante durante todo el día, desde que uno se levanta. Hablando de actitudes. El gobierno de Maru Campos renta taxis aéreos por inoperancia de la flota estatal. A lo mejor ya quieren comprar aviones. Esta nota me llama la atención, la leo en la jornada. Chihuahua. La flota aérea, propiedad del gobierno de Chihuahua, tres aviones y cuatro helicópteros, quedó inoperante por falta de mantenimiento durante la administración estatal anterior. La del panista Javier Corral. Informó Susana Basaldúa, subsecretaria de administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Debido a que la flota aérea quedó inoperante, todos los secretarios y gabinete principal de la gobernadora, la también panista María Eugenia Campos, han viajado en taxis aéreos, reconoció la funcionaria estatal. ¿No se les irá a caer el pelo o no les irán a salir manchas? En la piel, sí necesitarán obligadamente comprar aviones. Claro. Sí, porque puede ser que les empiecen a doler las muelas, ¿no? Imagínate, rentaste una avioneta. ¿Qué van a decir en el Harvard University cuando te vean en un avión suyo? La renta de taxis aéreos se debió a la omisión total de la administración estatal, que nunca le dio a la flota propia el mantenimiento adecuado. Cosa que no creo. Acuérdate que Javier Corral era señalado porque se mantenía de viaje. Iba a Mazatlán, a esto y lo otro. Y obviamente mantenía los aviones en buen estar. Entonces, este tipo de notas serán de esas que paga el gobierno de Chihuahua para que publique un periódico, otro periódico y otro periódico. Bueno, el caso es que están agarrados, ya sabe usted, la actual gobernadora y el ex gobernador. A propósito, yo le dije que le mandó un mensaje a Javier Corral. Hace cosa de hoy en miércoles, el lunes. El lunes, sí. El lunes. Y él me contestó, yo le dije, pues, que una entrevista para que hables del tema y des tu versión de los hechos. Y él me contestó que... Ahorita no, que mañana temprano. Te lo agradezco mucho. Obviamente, sabes que este asunto se presentó desde el año pasado, pero a raíz de la conferencia del Senado de la semana pasada, le están dando vuelo de nuevo. Aprovecho para invitarte... Ah, bueno, que vengas a conocer la librería. Está hermosa y no hay una así en todo el norte de México, dice. Y luego dice, incluso, pienso que un día, desde aquí podrías transmitir tu programa. Nosotros solo te pondríamos el mejor escenario y no nos metemos en el contenido. Obviamente, pagamos la publicidad que nos hagas y, si tú quisieras, podríamos hablar de algunos libros de actualidad. Javier sabe que este tipo de trabajo nosotros no los hacemos. Pero me llama la atención, como que está metidísimo en su librería. Y la disculpa que hace, estoy preparando para contestar. Probablemente después hagamos la entrevista. Muy metido en su librería. Incluso en su Face publica algunas fotos donde está en algunas áreas del interior de su librería. ¿Qué duro debe ser? No tienes nada que acerca. Fuiste el gobernador cinco años. Te traían para acá, para allá. Oiga, lo busca fulano. Señor, le habla fulano. Oiga, señor, le habla fulano. Oiga, señor, vamos para acá, vamos para allá. No se movía nada, sino... O algunas cosas importantes y no lo decidías. Y de repente, nada. Pum. ¿Está cañón? Sí, sí, sí. Sí, está cañón. Y ahora, pone una librería. Y se la cierra en el día que... Y se la cierra en el día que le faltaban permisos. Ya la volvió a abrir. Sí, ya. Este... Él es aficionado a la lectura. Pero la gente no lo es tanto. Los libros cada vez se leen menos porque los chavos están inmersos en la digitalización. Pues sí. Pero está bien. Va a ser interesante ver qué pasa más adelante con este tema de Javier Corral. Ver si el gobierno actual, el gobierno del Estado actual, tiene material legal como para... Proceder. Armar un juicio. Procesarlo y meterlo a la cárcel. Lo quieren meter a la cárcel. Sí. Por eso decía yo. Entra uno y sale el otro. Así parece. Que quieren sacar a César Duarte y quieren meter a... Sería histórico para nuestro Estado. O dos adentro. O sale uno y entra otro. En fin. Sería como para una película de Steven Spielberg, ¿no? Digno de un libro. Y aquí hablas de la gobernadora muy al inicio, Aníbal. Pues hoy en la mañana muy temprano cuando llegó a Palacio de Gobierno la interceptaron los reporteros sobre Janero García Luna. Es un tema de allá. Casi, casi les dijo. No me estén... A ver, vamos a escuchar. Mira. Ahí va llegando la gobernadora por escalinata. Buenos días, gobernador. Buenos días, buena hora. Declararon culpable a García Luna. Un tema. Allá. Un tema de allá. No es bien. Lejos. ¿Sabes? ¿Sabes a quién? Está bien. Sí, sí. ¿Qué quieren? Oye. Pero digo, digo, espérame. Un tema de allá, sí, pero García Luna protegido no por Calderón y Calderón panista y ella es calderonista. Por ahí le quisieron llegar, ¿sí me entiendes? Fue diputada. Fue diputada por Calderón y en el tiempo, entonces, señora, declararon culpable a Janero García Luna. ¿Qué? ¿Sí me entiendes? Los momentos y los cuándos. La neta, ella, ¿qué? Sí. ¿Qué? En lo mismo le podrían preguntar al... Sí, pues es que... Aquí a Beto Pérez. Lo que están sacando son esos. ¿Qué? Tienes también razón en ese punto. Es un seguimiento a lo que expuso... Andrea Chávez. Andrea Chávez. O sea, a ver, panismo, ¿honta? O sea, ajá, que tanto los embarra. ¿Qué tan mal se sienten? No decían que nosotros y el narcogobierno. A ver, ustedes, ¿qué onda? Sí, esa es parte, ¿eh? Mira, y en eso de embarrar, también las autoridades de Estados Unidos tienen un cochinero allá. Muchas veces la DEA condecoró a Genaro García Luna. Le hizo reconocimientos especiales por su trabajo tan decidido y tan fuerte en contra de la delincuencia. El superpolicía, creo ese término, lo cañaron ahí. Sí, el superpolicía, Genaro García Luna. Entonces, ¿a poco no sabían ellos que tenía pacto con...? Tan sabían que en cuanto fue lo agarraron. O cuando les convino. Miren las avionetas que, según esto, dice la jornada, rentan en el gobierno del Estado. Pues ya el presidente habló esta mañana, en su mañanera, dijo, pide AMLO a Calderón, a Fox y al PAN que informen sobre García Luna. Claro, claro. ¿Y el PAN qué dice? Ellos le van a decir, bueno, pero usted informe sobre el de las ligas. Hijo de eso. Por Bejarano. Por Bejarano. Y los fajos de ahora, esto recientemente, ¿no? Entregados a estas diputadas. Hijo de eso. No, pero sí es un hecho, es un hecho. Nada más que no está tan pelada. Yo no me la creo, que este gobierno no tenga conversaciones, aunque sea, no sé qué tan sucios, no sé qué tan corruptos, o no sé si corruptos. Pero con los cárteles de la droga, a veces son ellos los que mandan en territorios completos. ¿Cómo no enterarte del asunto? Deja tú que le metas, que le enteras. ¿Enterarte? Entonces, ¿el panismo tiene que responder por Genaro García Luna? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y Felipe Calderón sabía, sí, señor. Y Vicente Fox también fue el que metió a García Luna. Pues van a estar buenas las elecciones del 2024. Yo creo que lo menos que van a usar son sartenes de 25, 30 centímetros. A sartenazos mínimo. Se van a dar con todo. Hablando de sartenes, señor. Hablando de sartenes. Hablando de sartenes, señor. Digo. ¿Para cerramos? Esperando los frijolitos. Yo ya me dejé caer. Tres cuartos de burritos de frijolitos y tres cuartos de burritos de picadillo. Ya te miré. Y luego, Mene, aquí también tengo una cacerola llena de verdura o fruta. Y aquel hombre del staff también se dejó Cayetano. Dos burritos de los de Alex. ¿Era? ¡Ah, ahí los tienes! Ahorita voy contigo. ¿A dónde vamos a tomar su café? ¡Despide el Dr. Rulo! Amigos, gracias. Feliz miércoles. Inicio mediados de semana, perdón. Disfrútenlo. ¡A lo grande! Y a las dos. Aquí nos vemos. Transmite XHEPL La Superestación Desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473 Zona Centro Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México XHEPL